El de octubre, o sea, primero se traslada el feriado del día 12, el de la diversidad cultural, se traslada al día lunes 10. Entonces ese tiene un alcance dominical, es el feriado del 12 que pasa al día 10. Y se ha hecho este feriado con fines turísticos el día 7, que es día viernes, es uno de los tres feriados que el Ejecutivo Nacional decreta todos los años para los fines turísticos. Ese feriado del día 7 también tiene un alcance dominical. Esto ante la ley, o sea que si se trabajara el día viernes o el día lunes, se tiene que pagar jornada doble. En la práctica, estamos en una zona turística, el comercio sabemos que ya está haciendo la publicidad de que el día viernes va a atender al público y aparte el día sábado es un día laborable. Digamos lo que es la actividad de comercio, que es el día más fuerte. Entonces sabemos que para el consumidor, que el día viernes y el día sábado prácticamente va a ser normal y el trabajador, en caso de asistir el día viernes, cobra jornada doble, lo mismo que el día lunes. Sabemos que el día lunes, digamos esto en el sondeo que uno hace con los comerciantes, que el día lunes no van a abrir las puertas, salvo lo que es rubro supermercado. Pero el viernes aparentemente sí ya la mayoría habría decidido tener actividad. Claro, por lo menos lo que se ve acá en el microcentro y lo que es por el tema turístico y todo lo demás. Tal vez hay rubros que lo que es, llamémosle corralones, que es venta de construcción, evaluarán si abren o no abren el día viernes porque tienen que pagar jornada doble. Digamos, este es el tema. Siempre aparece esta duda, Luis, en este caso de los feriados especiales con fines turísticos, ¿cuál es el alcance que tienen? Claro, por eso el alcance ante la ley, día viernes 7 como el día lunes 10, son alcance dominical, en caso de trabajarse se paga jornada doble. Y estos feriados están hechos con fines turísticos, pero muchas veces, la mayoría de las veces, no lo aprovecha el empleo de comercio porque, a ver, por más que se cierre el día viernes, el día sábado tiene que trabajar, entonces queda cortado. Lo aprovecha más el empleado público o de otras actividades que cortan el día sábado, ¿no? Esto para que se entienda. Y, bueno, viendo la situación, viendo el auge turístico que tiene San Rafael y la zona sur de la provincia, sabemos que en la práctica van a incentivar que el trabajador vaya el día viernes y pagarán doble o sabemos que en la práctica hay veces que hasta canjean el día, pero la ley dice que se tiene que pagar doble, ¿no?